Y como dijimos al comienzo, uno de los temas que la pandemia nos obliga a replantearnos es justamente cómo está planteada el tema estructural de la demografía en la Argentina. Y con más del 90% de los habitantes viviendo en las grandes ciudades, el tema de la pandemia obliga a replantear el tema de la vuelta a la vida en el campo. Así lo entendió una fundación, es Visis, que se ha planteado desde el 2016 repoblar los pueblos del interior. La tenemos en contacto a la fundadora de la fundación y directora actual, que es Cintia Jaime, a quien agradecemos el contacto con 5R Televisión. Cintia, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, es el programa, el informativo del mediodía de la Televisión de Santa Fe. Y queríamos compartir justamente este interés que hay en un, como se ha triplicado justamente el caso de interés de la gente que se quiere ir a vivir a los pueblos en el marco del programa de ustedes. Contame brevemente cómo nació y cómo están trabajando en la actualidad con el caso de Colonia Belgrano y con otros pueblos que se pueden llegar a sumar, ¿no? Sí, efectivamente empezamos esta prueba piloto en Argentina, país que tiene más del 90% de población viviendo en las zonas urbanas. Muy alto, si uno ve el promedio mundial, que es el 55%, tenemos una trayectoria de décadas de éxodo rural provocado por distintos quiebres, por algunas desatinadas políticas públicas. Y por distintas razones la población se ha visto forzada a emigrar hacia los centros urbanos. En algún momento esto fue razonable. Después nosotros hicimos esta prueba para demostrar que hoy en día un pueblo, no hablemos de campo, porque no es lo mismo vivir en el campo que en el pueblo, un pueblo puede crecer demográficamente con población que hace lo mismo que hace en una ciudad de la mano de Internet. Si tiene el pueblo conectividad, salud pública, bien sabemos que los pueblos de Santa Fe están bastante cubiertos con el SAMCO, que, bueno, este pueblo, por ejemplo, Colonia Belgrano, tiene una ambulancia, antes era pública, ahora era privada, ahora es una ambulancia pública, tiene bomberos, escuela primaria, secundaria, club. Es decir, tenía toda una infraestructura importante para poder recibir. Y así fuimos a visitar otros pueblos de Santa Fe que tienen estas características y que bien puedan recibir población. Entonces nos demostramos que con esta prueba que no es necesario tener una productividad asociada a la agricultura para poder vivir sosteniblemente en un pueblo. En nuestras familias, en aquel momento, en el 2016, nosotros empezamos a trabajar en el 2014 con el gobierno, pero en el 2016 fue la primera revolución, las familias, que invitamos 20 familias y se anotaron 20.000 en cuatro semanas. Entonces demostramos también el alto interés que existe en las familias cuando uno visualiza, hace un mapeo de oportunidades, las familias están listas a tomarlo. Y hoy en día, como bien dijiste, lo triplicamos. Eso era la semana pasada. Hoy ya no sabemos. Realmente nos están llamando permanentemente y mandando mensajes de manera permanente también para visualizar. Y ahora estamos en una escala. Quería consultarte, Cintia, justamente a raíz de esto, en qué escala están ahora. Porque no están por ahora aceptando la enorme cantidad de solicitudes, pero ¿cómo piensan procesar todo este volumen de interés? ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, los estamos recepcionando en nuestra web, bienvenidosamipueblo.org, ORG, porque estamos con el gobierno nacional, provincial, en contacto con un desarrollo y una propuesta estratégica para Argentina y para la provincia de Santa Fe. Así que estamos realmente muy alineados para desarrollar lo que le llamamos un pentágono, es decir, por regiones, mapear cinco pueblos, ofrecer las oportunidades, crear esos perfiles, que es muy importante. Nosotros hacemos todos los procesos muy cuidadamente. Sí, claro. Si el reparador de máquinas es un reparador de máquinas, si el pueblo realmente lo necesita. Todo esto es parte de la migración sostenible y planificada. Nuestra fundación planifica migración para verdaderamente que no sea simplemente un traslado de personas que van a sufrir, sino que trabajamos lo que es la bienvenida, el pueblo a sobre sus puertas, que es la primera parte. Porque si el pueblo no quiere, no empujamos a nadie, cada uno puede decidirlo. La bienvenida es fundamental para la integración. Si no generás un gueto y eso no tiene nada de bueno. Cintia, por último, ¿cómo pueden hacer aquellos santafesinos que quieran calificar y que estén interesados, vos dijiste, el sitio web para poder anotarse y describir allí cuál es el potencial que tiene cada familia para poder estar allí en esta lista de espera para poder calificar para este programa tan interesante? En este momento simplemente que se inscriban tanto los pueblos que quieran recibir el programa, porque para recibirlo también tenemos dos partes, una es para pueblos y otra es para las familias. Y simplemente que se inscriban y después nosotros los vamos a contactar y vamos a generar esos perfiles con ellos. Así que simplemente que digan, a mí me gustaría. Y ese a mí me gustaría es una simple inscripción para que nosotros tener la base de datos y después mandarle las informaciones cuando ya tenemos sobre firme las estrategias con el gobierno. Cintia, Jaime, tenemos que despedirte por cuestiones de tiempo, pero no queríamos dejar de compartir con vos esta experiencia tan interesante para todos los santafesinos y, por supuesto, las cámaras de 5R Televisión, que es el canal que llega a toda la provincia de Santa Fe, están abiertas para poder cubrir cualquier novedad justamente con este tema. Así que primero felicitarte por esta iniciativa y ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia y esperamos tener esto muy pronto y favorecer a tantas familias y a tantos pueblos que les gustaría ser repoblados. Muchas gracias. Cintia Jaime, fundadora y directora de SBCS, la fundación que se dedica a repoblar los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe. Y seguimos hablando del programa Bienvenidos a Mi Pueblo y en este caso queríamos irnos nada menos que al lugar de los hechos. Por eso estamos en contacto con uno de los protagonistas de este movimiento que está justamente allí en Colonia Belgrano. Por eso lo queremos saludar a Víctor. Víctor, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. Hola Federico, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Víctor, sos uno de los primeros en haber optado por esta interesante alternativa que realmente implica un cambio trascendental para tu vida. Me gustaría que me cuentes en qué momento empezaste a analizar la situación, dónde estabas viviendo con tu familia y cuándo decidieron mudarse a Colonia Belgrano. Bueno, dale Federico, te cuento. Nuestro interés de buscar un lugar tranquilo para vivir ya venía mucho antes de que surgiera el programa Bienvenidos, que surgió en el 2016, ¿verdad? Nosotros ya dos años antes ya teníamos la idea de mudarnos de la ciudad. No teníamos el cómo hacerlo y teníamos el temor a cómo nos iría a ir en otro lugar que no conocíamos. Estábamos viviendo en Rosario, desde el 99 que vivimos en Rosario. Así que cuando salió el programa tomamos la decisión de hacerlo porque vimos que el programa nos ofrecía lo que a nosotros nos generaba mucho temor, que era la incertidumbre. Y eso estaba bien contemplado, todas las instancias de acompañamiento, de trasladarnos hacia una localidad. Y bueno, nos generó confianza la propuesta y lo decidimos. Víctor, contame a qué te dedicas, porque tengo entendido que estás ligado al tema de la construcción y para vos también significó un desafío de mudarte hacia un nuevo emprendimiento laboral, ¿no? Claro, yo trabajo, sí, soy gasista matriculado y hago trabajo y plomero. También lo alterno con trabajo de la construcción. Pero eso es algo que influye mucho a la hora de decidir porque uno está trabajando en Rosario, por en este caso, con clientes, es dejar los clientes y volver a ser clientes nuevos en otro lugar. Claro. Donde, por supuesto, el mercado es más chico. Pero, si bien entendí desde el principio que por mi oficio y los servicios que hago, mi ocupación iba a ser regional más que local, no me pareció muy desatinada la propuesta. Antes de inscribir, de tomar la decisión, obviamente el programa nos pidió que hiciéramos un estudio de mercado, que recorriéramos la localidad, tanto de Belgrano como localidad vecina, y que comprobáramos por nosotros mismos si era viable nuestro emprendimiento. Hablame un poco, Víctor, sobre el tema de la vivienda, porque el programa incluyó el aporte del gobierno de la provincia de Santa Fe para la construcción, tengo entendido, de unas 15 o 20 viviendas en las cuales ustedes se pudieron instalar, pero que están pagando con un crédito a 20 años, ¿es así? Correcto, Federico. Por el hecho de ser parte de este programa piloto, el gobierno de la provincia, que fue uno de los actores fundamentales, digamos uno de los pilares de este programa, porque mediante el gobierno de la provincia de Santa Fe accedimos a la financiación de nuestra casa. O sea, nosotros ya estamos viviendo en nuestra casa y estamos pagando un crédito de 25 años por haber venido acá con nuestra familia, con nuestro emprendimiento y hacer nuestra vida acá, ¿verdad? Y hablando de esa nueva vida que están desarrollando con estos nuevos vecinos que son llegados de distintos lugares de la provincia de Santa Fe, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo es pasar de vivir en una ciudad tan grande como Rosario a un pueblo tan chiquito pero que tiene particularidades tan distintas? ¿Qué es lo que destacás? ¿Qué es lo que te parece tan importante de esto y qué es lo que defendés de este nuevo estilo de vida? Bien, vamos a empezar. Por respecto a las familias que nos vinimos, un poco de Rosario, otro poco de Santa Fe. No nos conocíamos ninguna entre nosotras, nos conocimos acá y la verdad que hemos hecho muy buena amistad entre todas las familias. De hecho, todas las familias estamos en una sola manzana acá y algunos han hecho mucha amistad entre ellos, pero se ha creado un lazo muy fuerte como nuevo vecino, digamos. Claro. Por otro lado, también tenemos la bienvenida del pueblo que ha sido fundamental, fundamental también en otro actor muy importante en este programa que fue la comisión de apoyo, o sea, personas acá de la localidad que estuvieron para acompañarnos en este proceso de transición. Claro. Por último, Víctor. Y bueno, te destaco la principal diferencia y lo que más valoro de vivir acá es la cercanía con la gente, o sea, el hecho de conocernos, casi todos nos conocemos y eso influye un montón. Te decía, por último, cómo le influyó a tus hijos esta decisión, porque tenés hijos de edades bastante separadas, que también implicó un desafío para ellos, pero cómo lo están viviendo ellos y cómo te describirías ahora, como un rosarino, como un habitante de Colonia Belgrano, en este cambio tan importante para tu vida, cómo se describiría la familia de Víctor López a partir de este momento. No, como familia estamos identificados como belgranenses. La verdad que te voy a contar primero de Ariel. Ariel tiene ahora nueve años. Cuando nos mudamos iba a cumplir siete y ya empezaba a primer grado, así que empezó a primer grado acá en Belgrano. La bienvenida tanto de los chicos, compañeritos de él, como de los papás para con nosotros. Ha sido muy buena, nos dieron, la verdad que nos sentimos a gusto en todo momento. Hay en la escuela una comisión de padres o cooperadoras de madres que hacen trabajo o colaboran con la escuela. Bueno, la verdad que en ese sentido Ariel se ha integrado muy bien desde el primer día, con los chicos de primer grado. Y después está Iván, que ahora tiene 18, tenía 15 en ese momento. Y bueno, el temor nuestro era que Iván no se adaptara por ser un adolescente y ya tener su amistad de allá. Si bien él quería también este cambio y estaba de acuerdo con nosotros, pero era nuestra duda. Para nuestra sorpresa, bueno, fue el que mejor se adaptó. También cuando empezó la escuela secundaria, ya estaba en tercer año. Claro. Los chicos lo recibieron muy bien. Inmediatamente, bueno, lo integraron a la comunidad. Y bueno, hoy el día el que menos quiere saber devolver a Rosario es Iván. Mira vos. Así que hay un grupo lindo de adolescentes, de jóvenes, de la edad de él. Y hay muchas actividades sociales que comparten. Está, Víctor. De hecho, te cuento, Iván, bueno, va a empezar a estudiar ahora, terminó la secundaria el año pasado. Qué bueno. Y ahora en agosto ya empieza la carrera de martellero público en la UNL. Así que está muy contento. Bueno, Víctor, queríamos conocer un poco más acerca de tu testimonio de vida, de cómo es pasar de una gran ciudad a un pequeño pueblo, para este nuevo belgranense, con su familia que se ha iniciado entonces en esta nueva tendencia. Desde ya, te agradecemos este contacto con 5R Televisión, el canal público de la provincia de Santa Fe. Y ojalá que el ejemplo tuyo se replique por muchos casos más, para que los pueblos del interior de Santa Fe vuelvan a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Un abrazo. Gracias. Víctor López, nuevo belgranense que ha vuelto a vivir a su pueblo. Nosotros seguimos con más información.